bienvenidos el día de hoy continuamos con nuestra serie de asesoría de imagen en hombres y vamos a trabajar todo lo concerniente al pelo o al cabello así también al vello así que veamos partamos de los conceptos básicos y es que el cuero cabelludo se compone de tres capas de piel que son la epidermis la dermis y la hipodermis también podemos decir que consta de cutícula corteza y médula una persona adulta tiene alrededor de un millón a un millón 500 mil cabellos y podemos decir que en un estado natural se pueden perder de 40 a 50 cabellos al día la fase de crecimiento de un cabello normal es de dos a seis años durante los cuales crece hasta dos centímetros por mes de uno a dos centímetros luego de esto siguen dos o tres semanas de reposo y a continuación una fase de caída natural que puede durar tres meses este cabello que cae si es un ciclo natural vuelve a ser reemplazado por los nuevos cabellos cuando podemos decir que una caída de cabello es anormal cuando la almohada amanece llena de pelo y quedan residuos notorios en la ducha después de bañarse también cuando al tacto o a la vista es notorio la disminución del volumen natural del cabello o cuando vemos un cambio repentino en la caída del número de cabellos diarios por la armonía natural del cuerpo generalmente se suele tener la misma textura en el cabello y en la piel así podemos tener piel y cabello normal o seco o grasoso o mixto en ocasiones sí que podemos causar desequilibrios que pueden hacer que uno de estos dos tenga una cualidad diferente y también podemos hablar de que los cabellos pueden ser delgados gruesos lisos ondulados o creces son muy importantes para el look de un hombre el copete la carrera o partido el volumen el largo el color del cabello la patilla y en general el peinado como decíamos antes en rostros redondeados y cuadrados debes marcar la carrera o el partido desde hasta la frente y llevar el pelo según sea ahora veamos ahora los productos según el tipo de cabello en general podemos decir que a un cabello normal le puede servir cualquier champú ideal que sean champús naturales tener mucho cuidado con los champús anti caspa puesto que pueden crear si son muy fuertes pueden crear un desequilibrio en la segregación normal del cuero cabelludo en el caso de la pitiriasis o caspa lo mejor es hacer un tratamiento puntual que la elimine y luego continuar con un champú neutral o un champú natural suave a un cabello seco le sienta bien un champú cremoso o a base de aceite un cabello mixto puede ser en forma de leche y al grasoso puede ser un gel tener en cuenta que a los cabellos grasas le sientan muy bien los los champús a base de cítricos y en general todo lo que no lo que no tenga que ver con aceites es importante determinar qué tipo de cabello tenemos al aplicar el champú debemos masajear el cuero cabelludo también debemos cepillarlo y peinarlo bien con elementos adecuados y también cuidar mucho la alimentación si hay tendencia a la calvicie es ideal consumir muchas proteínas alimentos crudos y verdes un aspecto importante es que hombres con cabellos rebeldes pueden verse muy tentados a usar gel y a usar este producto en mucha cantidad tenemos que estos productos hacen mucho daño al cabello ya que taponan todas las vías de oxigenación del cabello y pueden ser una causa a mediano o largo plazo de caída de cabello o calvicie entonces ideal no usarlos o usarlos en muy baja medida digamos que para este tipo de cabello lo más importante es conocerlos mirar sus formas y encontrar un corte que lo haga manejable ya sea si es un tema de remolinos si es un tema de textura etcétera etcétera siempre hay tipos de corte también tipos de largo hay veces que si hay muchos remolinos es es mejor usarlo o muy largo o muy 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 corto de tal forma que la parte del remolino los cabellos si son medianamente largos alcanzan a caer o es el cabello es muy corto no alcanza a que el cabello se vea despeinado por el remolino entonces ideal siempre buscar como estos cortes según el tipo de cabello conviene mucho los cepillos planos de cerdas naturales gruesas que ayudan mucho en los casos de cabellos rebeldes en general en cualquier tipo de cabello puede usarse peines de dientes anchos y separados que no sean metálicos sino de plástico para aumentar el flujo sanguíneo es muy importante de peinarse cepillarse expulsar las impurezas el polvo y los agentes externos que contaminan lo ideal es que el peinado no dure más de tres minutos y lo podemos hacer de la base del cráneo hacia arriba en sentido contrario al crecimiento del pelo o sea desde la nuca hasta la frente partiendo de la nuca hacia los lados en sentido contrario al crecimiento del pelo dividiendo el copete por la mitad y cepillando los de la frente hacia los lados pasemos ahora a hablar de los tratamientos capilares tenemos que en cuero cabelludo y pelos grasosos aquí lo ideal son productos que nos ayuden a regular el exceso de sebo de el cuero cabelludo y regular la secreción sebácea si se lava diario se puede usar debe usarse un champú suave y ácido o con tendencia ácida y bastante agua también se puede enjuagar con una loción antiestática en cuero cabelludo grasoso y pelo seco debemos de regenerar el bulbo piloso eliminar el sebo del cuero cabelludo y lubricar y reparar las puntas en este caso se pueden lavar dos veces el cabello por semana en estos casos podemos encima de la cabeza seca poner el champú en el cuero cabelludo no en el pelo y esparcir debajo del agua el bálsamo lo podemos aplicar de la mitad del cabello hacia abajo cuando tenemos cuero cabelludo y cabello seco para regenerar el bulbo y restaurar la grasa natural hay que alimentar el cabello y revitalizarlo con los nutrientes que le faltan se lava con rince o acondicionador en lugar de champú dos veces por semana o se puede usar un champú a base de aceites también se puede enjuagar con un producto que contenga acetato de aluminio también podemos aplicar en ocasiones tratamientos en crema dejarlos actuar 20 minutos y a enjuagarlos con agua tibia cuando tenemos un cuero cabelludo con caspa es importante estar muy hidratados al menos dos vasos de agua al día y comer consumir frutas y verduras también es recomendable el acetato de aluminio o productos naturales pero como decíamos antes lo mejor es tratar con tratamientos soluciones que ya se deben hacer con una persona especializada con un peluquero que son tratamientos puntuales contra la pitidiasis y luego si volver a su champú normal ahora hablemos de la caída del cabello en algunos casos pueden ser problemas de malos hábitos es decir que no se ha cuidado el cabello según el tipo de cabello que se tiene se ha usado de tratamientos químicos si se trata de un problema menor no tan grave puede ayudar masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos antes de lavarse el cabello desde la base del cráneo hasta la coronilla de la nuca hacia los lados y encima de la frente vamos a aplicar el champú acariciando el cuero cabelludo y enjuagar todo el pelo con agua tibia todo esto suavemente sin friccionar demasiado el cuero cabelludo de tal manera que duela o harta todos estos masajes lo que hacen es ayudar a la circulación del cuero cabelludo y a la regeneración del ciclo natural del cabello de los para que se produzcan nuevos cabellos otro aspecto importante son las patillas así que veamos un poco cómo es su efecto cuando llevamos un look sin patilla esto da más volumen a los lados de las mejillas y queda muy bien en rostros alargados patillas recta de corte horizontal al comienzo de la curva de la oreja queda muy bien en rostros ovalados la patilla clásica que desciende hasta el comienzo del cartílago curvo que es el inicio del canal auditivo queda muy bien en rostros cuadrados y redondos cuando no tienen tanto cabello y la patilla larga que llega hasta el final del trago y es ideal para adelgazar el óvalo queda muy bien en rostros cuadrados y redondos y bueno contarles que en nuestro patrón en la serie que estamos manejando de colorimetría estrenamos este esta semana el capítulo de tipología invierno profundo una de las tipologías más complicadas de detectar por su combinación de fríos y cálidos aquí hablamos de los tipos de ojos piel y cabello que se pueden encontrar dentro de esta tipología y también sus colores y combinaciones acertadas tanto como descargables con guías visuales y su paleta de color así que los invitamos a conocer todas nuestras plataformas en la caja de descripción encontrarás el link a estos contenidos y recursos si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza